Liverpool, está clavado en ese corazón, como la marca... Se jugó la décima segunda fecha del torneo de la Liga Deportiva de General Arenales, torneo Apertura. En División Reserva, Huracán 1, Colonial 5, 12 de Octubre 1, Agustina 4, Social 2, Belgrano 0, Singlar 4, Arenales 2. Con estos resultados en División Reserva, jugadas 12 fechas, Líder Colonial, puntaje ideal 36, Singlar Escolta 27, Arenales 3, 19, Agustina 4, 17, Huracán con 15, Social con 10, Belgrano con 8, 12 de Octubre con 6. En Primera División, décima segunda fecha, en Arribeños, Huracán le ganó a Colonial 3 a 1, Ignacio Adami para Huracán, Lucas Apesato en contra y Ivo Bresanovic los goles del verde. Descontó para Colonial Gonzalo Policani, 12 de Octubre le ganó 2 a 0 a Agustina con goles de Bulgarelli y Obrejón, Social y Belgrano terminaron 1 a 1, Agustín Perini para Social, Felipe Ruistosi para Belgrano. Mientras que en Ascensión, Singlar 2, Arenales 3, goles de Gasparini y Rizzoli para Singlar, Lugano, Blas Servio y Santiago Martínez para el equipo Albirrojo. Con estos resultados, las posiciones en Primera División, jugadas 12 fecha, Colonial tiene 24, Social 21, Belgrano y 12 de Octubre con 20, Singlar 19, Arenales 13, Huracán 10, Agustina 6 puntos. La próxima fecha, la décima tercera, Huracán recibe a Singlar, Arenales a Belgrano en el clásico de nuestra ciudad, Social a 12 de Octubre y Colonial recibe al Club Agustina. Nuestra hermosa libertad 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 ¡Gracias!